Es importante que lo sepan todos los madrileños, es el día de guía turístico. ¿Y por qué digo los madrileños? Pues porque cuando salimos a otras ciudades, siempre nos molestamos en buscar un guía y que nos enseñe toda la ciudad y descubrimos muchísimas cosas. Probablemente acabemos sabiendo más que los propios ciudadanos de esa ciudad. Cuando estás en una ciudad lo das por hecho todo, lo das por hecho que siempre vas a tener tiempo para descubrirla. Y luego ignoramos muchísimas cosas. Hoy quiero aprovechar para hacerme una ruta por la ciudad. Creo que sé mucho, pero estoy convencida de que no sé nada. Y que voy a descubrir muchas cosas. Y es tan interesante que yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Y además, que piensen una cosa, los guías turísticos lo están pasando muy mal. Porque como os imagináis con la ausencia de turismo ahora mismo, pues se están viendo momentos complicados, tienen competencia desleal también. Y yo creo que merece la pena a esta gente que acumula tanto conocimiento de la ciudad y que además nos puede hacer vivir una experiencia de la que no nos vamos a olvidar. Merece la pena ayudarles y merece la pena conocer un poquito más esta maravillosa ciudad que tenemos.